Música Música Toda aquella promesa de tus labios tan queridos Caídos en el olvido Música 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 Como un dende de sufrir, si era el combate en baile Creímos hasta ver y saber, hay cota se piro, hay cota se piro Que pensase en que el culco a tormento se asaba, se mantenga y pava, hay coreñato y timbre Porque el corazón enfermo, rendido está de dolor, rendido está de dolor Que está mal tibio y iguales, de chavaxera perame, peixaca vinte y cuane, eco viaja el amor ¡Sí! Mujer o Netz Noviecita mía, dueña de mi vida, escucha querida mi triste canción Vengo a cantarte en la noche callada, bajo tu enramada, mi dulcita flor Noviecita mía, dueña de mi vida, escucha querida mi triste canción Vengo a cantarte en la noche callada, bajo tu enramada, mi dulcita flor Vengo a cantarte en la noche callada, mi dulcita flor Dame el consuelo bálsamo del mar Dame el consuelo bálsamo del lirio, dame un beso tibio de tu boca en flor Bíndame amada, el estar contigo para el alivio de mi mal amor Dame el consuelo bálsamo del lirio, dame un beso tibio de tu boca en flor Bíndame amada, el estar contigo para el alivio de mi mal amor Eres un acero, sereniego, para estar a mi llanta, ni en depósito Va a ir para la pata, sin dente, se echar a la limón, que se pudo a coser el sol Sinita mía, sean galladas de mongos, tú y vas eres ahí, de ente, voy, la sean galladas, de ente, voy, la sé tu pasión Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce felicidad De rapa, se ven a la yapama, aquella dulce felicidad Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce felicidad Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce felicidad Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce felicidad Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce felicidad Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la yapama, aquella dulce Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, aquella dulce Eres por ante ese vecinita, la merece, yo la voluntad, de rapa, se ven a la Yunga, aquella dulce, yo la voluntad, de rapa, se ven a la Dónde yo, en el lugar súper, chéy, cháve. Música 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 Si no tiene entregado tu corazón otro amante, dime lo que yo constante, te quiero cielo adorado, mucho tiempo he ocultado, la pasión que te tenía, hoy no puedo vida mía, ocultarme por más tiempo, solo cariño que siento con creciente idolatría, Puedes creer en mi dulce encanto, porque mis palabras son, nacida del corazón, de quien te idolatra tanto, y con amor sacrosanto, con firmeza te amaré, y si con la misma fe, puedo ser correspondido, en este mundo bien mío, el más dichoso ser. Música Mi cariño es invencible en amar y en querer, y sabrás siempre vencer, los mayores imposibles, y si tu amor es libre, Música 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 Eres xera, eran, eren, viejo, pepe, bacha, ojo, má A causa se vai, se arruina, domina, opa, se tabú Mala pico se, ay, cobe, se ve, se nacer, ay, cuima Mala ben, oi, coine, pa, nabara, co, cereza Hace tantas razas, año, mire, ia, chane, ojare Ande, pu, tal, a nere, mi, ay, un, die, bu, gase Oi, meñan, de, dios, tenu, pa, nara, causa, neñan, nare Era, upe, peren, ere, pagante, na, co, cereza Música 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 Música